¿Hace mucho que bailan? Sí, seis años. ¿Cuánto tiempo? Yo también seis años, más o menos, cinco o seis. ¿Por qué edad están? Mis papás arrancaron cuando yo tenía dos años en una peña y después se cambiaron a Nairruca y a los cinco años empecé yo cuando empezó a haber categoría infantil a la mi edad. Se llama bien el baile que teo, ¿qué es lo que van a hacer hoy? Vamos a hacer un escondido y una samba estilizada. ¿Cuántos años tienen ustedes? ¿Se los ve muy chicos? Yo tengo doce. ¿Doce? Yo tengo catorce. ¿Por qué folclore? ¿Qué les atrae del folclore? No sé, me gusta. Yo cuando empecé de chico siempre me gustó y ahora cada vez me gusta más. Y en casa son de escucha, ¿escuchan la música o escuchan otras cosas? No, sí, mis papás son mucho de folclore, mucho de folclore. Sí, todos los domingos casa de campo, todas las mañanas. Somos mucho de escuchar folclore. A ver, ¿y de la ropa qué pueden decir? Vamos a arrancar por acá. A ver, ¿qué es lo que tenés por aquí? Correalera, pañuelo, bombacha, guardamonte, botas y sombrero. ¿Por acá? Yo tengo una vincha con celestia y blanco, vestido y zapatos. ¿Cuántos trajes son de ustedes? No, en realidad son de la peña. Son de la peña. ¿Hay nervios previo a la presentación? Sí, más o menos, sí. Volvo al tema de la edad, digamos, porque son muy chicos. Los compañeros de ustedes, por ejemplo, compañeros de la escuela, ¿qué dicen cuando los ven bailar este tipo de música? No sé, por ahí nos dicen que les gustó, por ahí los intentamos convencer para que empiece el folclore y no les gusta. Dicen que es el más viejo, pero no el más viejo en edad, el más viejo, digamos. Sí, acá capaz. ¿Cuántos años? Y de chico cuando veníamos a hacer los pisos acá, ponen el techo. Es decir, capaz que teníamos 14, 15 años y andábamos acá. O sea que vio todo el crecimiento de la sociedad de Fomen. Sí, sí. ¿Y qué le genera verla así como está en ese momento? Ah, bueno, satisfacción, lindo. Y más ahora que hay una comisión buena también. ¿Cuántas empanadas tienen que hacer? Y hoy vamos a hacer 50 docenas. Porque no, no sé, la otra vez hicimos como 80 y se vendieron todas. ¿Cuándo comenzaron, Mingo, con el relleno? Y anoche hicimos el relleno y ahora empezamos a armar hace un rato. ¿Está bien el relleno? Porque algunos dicen que es medio pijotero. Y puede ser, sí. Y así rinde más. Los que se quedaron cortos con el picante. ¿Cuál es el truco para el Repuglia? Que lo vean con una sola mano. No sé yo, ni idea. Mirálo nomás. ¿Poner los pisos en la sociedad de Fomento o hacer el Repuglia? Ah, más lindo esto, más fácil. Claro, ¿cómo se juntan los fondos para hacer esto? Uno imagina que es todo a pulmón. Sí, y la verdad que tenemos muchos talleres que damos acá en la sociedad de Fomento. Y solo pedimos que la gente se asocie. Estamos con la cuota de socio. Con eso mantenemos lo que es la instalación, los gastos que hay. Y bueno, y los talleristas que pagan su cuota por mes. Así que bueno, con eso salimos adelante. ¿La venta de las empanadas tiene que ver también con juntar fondos? Sí, en las fiestas patrias tratamos de hacer empanadas. Bueno, aparte de que la gente le gusta, ya esperan todas las fiestas patrias que haya empanadas. Así que bueno, también eso va todo para la sociedad de Fomento. Siempre responde de esta manera la gente porque veíamos ya desde temprano algunos esperando en la vereda, ya van tomando su lugar. Sí, 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 sí. Ellos ya saben que la fiesta patrias, bueno, el 25 de mayo, por razones de que cambió la comisión, no se pudo organizar. Porque bueno, esto hay que organizarlo antes. Pero sí, la verdad que ahora para el 9 de julio ya lo veníamos planificando hace bastante tiempo. Y bueno, logramos esto que ven ustedes.